El Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21, es el Evangelio de la Eucaristía de este día. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en Manizales, en la universidad, hay una pequeña escultura que se llama el Prometeo. Es un hombre que carga encima una piedra grande para otros el muro, el mundo, y está como aplastado. Prometeo encadenado. Cuenta una fábula griega que dice que Prometeo era un hombre que quería estar muy iluminado por el fuego de Dios. Entonces, secretamente, se acercó al altar de Zeus, donde había unas antorchas con fuego, y se robó una de esas antorchas, queriendo significar que robaba el fuego de Dios. Cuando lo cogieron, lo castigaron entonces a llevar siempre una piedra grande como el mundo encima por su atrevimiento. Pues, ¿cómo les parece que en el Evangelio se nos cuenta todo lo contrario? Para Dios, nosotros somos sus familiares, sus amigos. Podemos robarle el fuego de su altar. Más aún, Él nos dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. Por eso Jesús, en una palabra que para muchos es dura, dice, ¿y dónde está mi madre y dónde mis hermanos? Vamos, son todos los que escuchan la palabra. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Nos está diciendo que su madre es grande, claro, que su madre es santísima, pero que todo aquel que cree en su palabra, que lo ama y que lo sigue, como María lo amó a Él, es Hijo de Dios. Es tan amado como Él amó a su madre y como amó a los que estaban cerca y a sus discípulos. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar constantemente tomando el fuego de Dios. Y ese fuego de Dios está en su palabra y está en el altar de la Eucaristía. Y está cuando hago oración, cuando leo la Santa Biblia, cuando vivo el amor con sinceridad y paz. Cuando yo me estoy iluminando del amor de Dios, cuando estoy, entre comillas, hurtándome la luz de Dios para encenderla en mi corazón, yo como Prometeo, todo lo contrario, no seré condenado. Por el contrario, seré libre para proclamar por doquier su amor y su gracia. Señor, gracias por ponerme en el amor igualitario con tu Madre María. Esto quiere decir que tú me amas como amaste a María cuando yo te amo. Cuando quiero ser tu Hijo fiel, tu discípulo, tu misionero, cuando quiero vivir plenamente tu gracia. Amén. Gracias por ver el video.